La Vida Sigue Siendo Una Escuela La Vida Sigue Siendo Porque la prueba, la prueba y no has pasado nada No has perdido nada Chacho, pero cuando de verdad empiezas a experimentar cosas que nunca habías experimentado Y cosas inesperadas vienen a tu vida Y cambia, de repente pareciera que la vida de muchos cambió así ¿Verdad? Entonces uno empieza a darle como más sentido a lo que está escrito Entonces yo dije, eso estaba escrito, pero yo lo leía y lo predicaba Pero no sabía la profundidad Del autor o del hombre que lo escribió Cuando Pablo escribe en sus epístolas, todos los he aprendido Ese aprendizaje tuvo que haber sido a costos tremendos Y uno lo dice así, no, sí, porque hay que aprender Pero cuando tú estás aprendiendo Cuando yo estamos aprendiendo ¡Wow! ¡Wow! Cuando de verdad estamos aprendiendo Y cuando la situación escapa de tus manos Porque hay situaciones en estos tiempos Este, que escapan de tus manos Hay cosas que tú no puedes cambiar Ni yo podemos cambiar ¿Verdad? Entonces pues Cuando las cuestiones que escapan de tus manos Que tienes que resistir y Permanecer firme Y seguir avanzando ¡Wow! Necesitas fuerza de Dios Y de eso vamos a hablar esta mañana un rato Filipense 4 Versículo 6 Del versículo 6 al Al 9 Recuerdan todos Por nada estéis Así Por nada estéis Por nada estéis afanosos Si no se han conocido Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración Y ruego con acción De gracia El siguiente dice Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestro pensamiento En Cristo En Cristo Jesús Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Repítanme Vamos a todo lo que es verdadero Todo lo que es justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno De alabanza En esto Pensad Y el 9 dice Lo que aprendiste Y recibiste Y recibiste Y oíste Y viste en mí Esto haced Y el Dios de paz Estará con vosotros Del Señor Amén Mira Dicen que el apóstol Pablo Esta carta Da los top secret Para que vivas alegre Dile a tu vecino Si quieres vivir alegre Cómete este mondongo Que te van a dar Esta mañana espiritual Esto es vitamina pura Verdad Y hay que Y hay que Hay que creer Y hay que recibir Porque si Vamos a empezar Del 4 a 1 Vamos a empezar Así que hermanos míos El apóstol Pablo Hablando de la iglesia De Filipos Este Y El apóstol Pablo Allí está preso Está preso Por causa De Cristo Verdad Entonces empieza A decir allí Así hermanos míos Mira lo que le dice Amados y deseados Gozo Y corona mía Están así Firmes en el Señor Amado Que bonito El apóstol Pablo Escribiéndole a la iglesia Repite que viene El apóstol Pablo Escribiéndole A la iglesia Si usted absorbe El espíritu De esas letras Imagínese El amor Que el apóstol Pablo Tenía Por la iglesia Y más que él Era el líder De eso O la fundó Envió al pastor Allí La fundó Tenía una conexión Con ese ministerio Con la iglesia De Filipos Y Eso tenía El apóstol Pablo En el corazón Amados Y deseados Gozo Y corona mía Los filipenses La estaban haciendo Bien Pues Entonces Eso hacía Que el apóstol Pablo Tuviera ese concepto De sus discípulos Que bueno Es que tú Dile a tu vecino Que bueno Que tu pastor Tenga ese concepto De ti Que cuando te vea Diga Wow Este es mi amado Discípulo Es luchador Dile a tu vecino Tú eres un buen discípulo Tú eres un luchador Tú eres un guerrero Dile Tú eres luchador Tú eres un guerrero Tú eres uno Tú eres uno Que avanza Tu fruto Es visible Díganle Véanle la cara Véanle los ojos Tu fruto Es Visible Tremendo ¿Verdad? Que bueno Este Oye Este Yo creo que todos Aquí tienen que tener Discípulos Tu mayor bendición Es ver a tu discípulo Crecer Es ver a tu discípulo Prosperar Es ver a tu discípulo Permanecer Esa es la mayor bendición ¿Verdad? Pero allí Le dice Corona mía Gozo Este Estaba de todo Pero le da una advertencia Oye pero Así estén firmes En el Señor O sea Pero permanezcan Firmes En el Señor Amado Oye hermano Ustedes lo están haciendo Super bien Pero permanezcan Firmes Esa firmeza Es que así Como la de un soldado Que está siempre Este En pila Mosca allí ¿Sabe? Cuando las cosas Van bien Es cuando más Hay que cuidarla ¿Ves? Hay que estar velando Este Siempre en todo Entonces Este Entonces ¿De a dónde sale? Aquí dice Esta palabra Es la que usaría Un buen soldado Que tuviera que resistir El fragor de la batalla Cuando el enemigo Se lanza sobre él Como el apóstol Pablo Le decía Oye vale La iglesia está bonita Oye Que guerrero Que bendición Pero pila Porque mientras más bonita estás Pues de repente Se puede colar algo Por allí Entonces no lo permita Por eso en el versículo 2 Dice Juego ¿A quién? ¿Y a quién? ¿Que sea? ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué pasó con Evodio y Sintique? ¿Eran cristianos las dos? Sí Claro En el Señor Pero le está diciendo Oye vale Mira ya va Este Oye Por eso dice Ten firme Pero El liderazgo Tiene que estar En el mismo sentir En el Señor La iglesia Tiene que tener El mismo sentir En el Señor O sea Puede ser que a veces No tengan el mismo sentir En otra Cuestión de la vida En la casa O sea Pero en el Señor Tiene que haber Un solo sentir Porque es un solo Señor Y es una sola fe A veces hay A veces hay puntos de vista Diferentes Hay veces dentro de la iglesia Este ¿Cómo se llama? No yo lo haría así Yo lo haría así Yo lo haría Bueno pero aquí El pastor por eso Un solo sentir En el Señor Porque una iglesia dividida No prospera Una casa dividida No prospera Entonces Todos tenemos que tratar De Trabajar La unanimidad Dile a tu vecino Unanimidad Tienes que sumar Siempre Todo lo que hablas Tienes que unir ¿Me entiendes? La iglesia Es el cuerpo de Cristo Entonces Cuando juegas Este No juegas La unanimidad Te puedes estar Luchando contra el Señor Entonces el apóstol Pablo Dice Que todos tengan El mismo sentir En el Señor Por eso que tenemos La escuela de Jesús La escuela del Espíritu Porque en En la iglesia Tiene que haber Un solo sentir En el Señor Y mira lo que Y mira lo Lo bueno El tres Mira lo que le dice el tres Así mismo también Así mismo te ruego También a ti Compañero fiel Que ayudes Que ayudes a estas Que combatieron Juntamente conmigo En el Evangelio Con Clemente También Y los demás Colabadores míos Cuyos nombres Están En el libro De la vida Gracias a Dios Que habían ahí Pacificadores Y gente Que podía Calmar A las dos A las dos Mujeres Que eran Combatientes Eran buenas Pero en ese momento Estaban Había una fisura En la unanimidad ¿Verdad? Entonces Pero las mujeres Eran malas No eran buenas Eran guerreras Pero Tú puedes ser guerrero Pero Tienes que trabajar En unidad Aló ¿Ves? Entonces Pero gracias a Dios Que estaba Clemente Y estaban otros más Que estaban tratando De batallar Con tres o dos mujeres ¿Verdad? No voy a batallar Contra ellas Sino tratando De pacificarlas Y hacerle entender Que unidos Podemos lograr Muchas cosas Y no solamente Los unidos En la casa En la iglesia Donde sea Podemos lograr Muchas cosas ¿Verdad? Entonces ¿Y el cuatro Que dice? Ajá Cuídate Entonces Ahí dice Alégrense Regocíjense Alégrense Pero en el Señor O sea Oye Es fácil Alegrarse En este tiempo Viendo Tantas cosas No quiero entrar En detalles Tú lo sabes Pero es fácil Pero es fácil Alegrarse En estos tiempos Vivir Alegre En este tiempo Es fácil Aló Aló Escúchame Si sacas Al Señor De la ecuación Todo se complica Pero ahí Lo que le producía Alegría Al apóstol Pablo Era el Señor O sea Si saco De mi espíritu Y de mi mente Y si saco Al Señor Todo es un desastre Es imposible Por eso el apóstol Pablo Dice No Regocíguense Alégrense Pero en el Señor Y si lo dice Y lo está diciendo Alguien que estaba preso Cualquiera de nosotros Puede estar preso En cualquier situación Pero si está preso Y no siente alegría Es porque le falta Conexión divina Le falta conexión Divina De repente De repente Este Cuando tú Este Cuando de repente Hay momentos que Tú sin darte cuenta Sacas De la ecuación Al Señor Como que el Señor No existe Aunque sabes que lo tienes Como que Es como que Si ignoraras Que el Señor Cuida de ti Y que están pendientes Y que tus problemas También son los problemas Del Señor Aló ¿Ves? Por eso que en el Señor Pablo Todo lo que hablaba Lo hablaba en el Señor Porque era el único Motivo de su vida Y el único Que le daba la fuerza Y en él Mantenía la esperanza Y en él Mantenía viva la fe ¿Ves? Entonces dile a tu vecino Si se puede Tener alegría En el Señor Regocíjate En el Señor O sea Entonces ¿Cómo es esto? Creer O sea El Señor me da la fe Repite conmigo El Señor Me da la fe Y el sufrimiento ¿Quién me lo da? ¿Ah? ¿Cómo puedo estar ¿Cómo puedo estar sufriendo Y estar alegre? O sea Pero El Señor Escúchame Cuando estás en el Señor El sufrimiento Pesa menos Pesa más el gozo Aló Cuando tú lo pones En una balanza Wow La cosa cambia Y mira esto Repita conmigo Creer Sufrir Creer Padecer El creer Lo da Dios Y el sufrir Puede venir De afuera Que mayormente Viene de afuera Y también puede venir De adentro Cuando tu carácter Está siendo procesado Y la guerra La tienes tú Porque no quieres No te dejas quebrantar Por el Señor Resistes En vez de humillarte Activa soberbia Y eso tiene que ver Con la naturaleza vieja Que tienes ¿Verdad? Pero El 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 común denominador Debería ser Que el sufrimiento Viene por el sistema Anticristo Que te rodea ¿Ves? Porque como dice La Biblia Vives en el mundo Pero no eres de este mundo Entonces Wow El sufrimiento Te lo produce Este La ciudadanía Terrenal Y la fe Te la da La ciudadanía Celestial ¿Ves? Entonces El sufrimiento En sí mismo No produce gozo Pero el sufrir Por la causa De Cristo Es Otra Cosa Me llama mucho La atención Hecho capítulo 5 Busca Hecho capítulo 5 Versículo 38 Quiero que veamos esto rapidito Mira esto Este Mira Escucha Esto lo está escribiendo Gamaliel Un maestro de la ley Mira lo que le estaba diciendo A las autoridades Y ahora os digo Apartado de estos hombres Y dejadlo Porque si este consejo O esta obra Es de los hombres Se desvanecerá El El 39 Mas si es de Dios No la podéis destruir No seáis tal vez Hallado Luchando Contra Dios Esto se lo está diciendo Gamaliel A las autoridades Porque tenían Presto a los apóstoles El 40 dice Y convinieron con él Y llamando a los apóstoles Después de azotarlo Le intimaron Que no hablasen En el nombre de Jesús Y los pusieron Que hicieron Las autoridades Los azotaron Y lo que Y lo intimaron Para que no hablasen Y allí lo soltaron El 41 dice Y ellos salieron De la presencia Del concilio Gozos Después de esa pela Escúchame Este es el nivel O sea ¿Cómo alcanzar Este nivel Cuando no tienes Nada te alcanzó Para nada? O sea ¿Me estás entendiendo? O sea Guau Mira Mira lo que produce Dios En el hombre O sea Nada más Jesucristo Lo puede producir Por el Espíritu Santo En nosotros No tienes de otra Dile a tu vecino No tienes escapatoria No En ningún otro lado Vas a conseguir Regocijos ¿Ves? Entonces Y ellos salieron De la presencia Del concilio ¿Cómo salieron? Oye Salieron Gozosos De haber sido tenido Por digno De padecer Esto es tremendo Y el 42 ¿Qué dice? O sea Que la pela Que le dieron Es como alguien Te puede Muy flaco Y dice Oye Vale Está muy flaco Te veo Angélica Está chupado En los ojos Te ven las caras En los huesos Y siguen hablando De Cristo Con aquel gozo Y eso Wow Eso glorifica a Dios Porque la gente dice Nah Guara Mira este hombre O mira esta mujer Mira por donde Está pasando Wow Y todavía sigue Hablando de su Dios Y si no te cuentas Estás siendo como azotada Estamos siendo como apaleados Pero hay una naturaleza Que nos las dieron Dile a tu vecino Hay una naturaleza Que nos las dieron Para manifestarla ¿Vean? Entonces ¿Qué te alegra Regocijaron el Señor? Wow ¿Qué pensamiento Te pueden producir Ese gozo? Dile a tu vecino Oye Vale Que alguien murió En tu lugar Que te ibas Para el infierno Y ahora te vas Para el cielo Fuiste redimido Dios no te va A dejar morir De hambre Olvíate eso Dios Te va a suplir Todo lo que necesita Conforme a sus riquezas En gloria Pero tienes que mantenerte Siempre firme Hasta el final Y alegre O sea que la alegría Hay tipos de alegría Hay alegría Que te la produce El aguardiente Esa alegría Es chimba Porque te dura Hasta que se te pase La Otros buscan La alegría Con las drogas Aguardiente Eso Toda Eso Está Demasiado Caro Los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan Si alguien tiene Un vicio por ahí Ya lo va a dejar De tener A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan En el Señor Lo que pasa es que Cuando entras en el Señor Y piensas en el Señor Y hablas del Señor Y lees del Señor Los pensamientos Cambian Y empieza a fluir Empieza a fluir El espíritu Y empieza a ver diferente Pero apenas nos salimos Un poquito del Señor Tal vez A muchos nos pudo haber Agarrado esto Mitad dentro Y mitad afuera Entonces el sufrimiento Es mayor ¿Ves? Y dice Este ¿Cómo se llama? Y cuando Pablo dice Regocijaron el Señor Regocijaron el Señor ¡Wow! Lo está diciendo Preso Y Epafrodito Que era el discípulo Que fue a visitar a Pablo Me imagino Lo fue como a ayudar Y él salió ayudado Y Pablo Estando preso No podía darse el lujo De quejarse Dice ¿Qué te pasa? Epafrodito ¿No? Oye Que bendición Esta ofenda Que bueno Y él animando Epafrodito Animando a la iglesia Y él no podía Eso O sea Cuando Cuando tu situación Es completamente adversa Y tú sigues manifestando A Dios De la mal De alegría Es lo que nadie Podrá entender Y es lo único Que podrá Glorificar a Dios Ahora Si uno se pone igual Que el que no tiene a Dios Que uno desvela Y puede caer en eso La desconexión divina Lo que trae es tristeza Ruina y miseria Y eso es lo que va a seguir Atrayendo No desvela Hay que estar pila Con eso Mira lo que decía El apóstol Pablo En los filipenses En el mismo 1.13 1.13 y 14 De tal manera Que mis prisiones Se han hecho Patentes en Cristo En todo el prestorio Y a todos O sea Todo el mundo sabe Que estoy preso Por causa de Cristo El 14 Y a la mayoría De los hermanos Cobrando ánimo En el Señor Se atreven Oye Si este Tiene este rollo Aquí Pablo Estaba preso Pero ninguno De nosotros Aquí estamos presos Estamos libres Pero podemos estar presos En circunstancias Y situaciones Entonces vienen y dicen Oye si este tipo Está preso Y nos está animando Y nosotros Que estamos libres Y el tipo Nos manda Y Pablo está alegre Y está preso ¿Sabes? Es como Oye se me fue la mujer Con los muchachos Y tú Gozoso Oye si se fue Ahora Si tú eres un malandro Gracias a Dios Que se fue Pero Si tú no eres un malandro Y de repente Cosas que te puedan suceder En la vida Pues Que caes preso Ahí en el pensamiento Wow Y hasta que no sales Me encanta ¿Ves? Oye hermano Y si la gente Te sigue viendo Que tú echas Para adelante En el Señor Y estás consagrado A Él Y sigue Bueno Tranquilo Dios Dios proveerá Si esto pasó Es por algo Y yo sé que todas las cosas Me van a ayudar a bien Y allí Allí Te fagas allí Te pegas allí Te pegas allí Te pegas allí Te pegas allí Y allí Y de allí No te va a sacar nadie Porque hay cosas que Hay cosas que no No Vuelvo y te digo Hay cosas que escapan De tus manos Y allí Dile a tu vecino Las cosas que escapan De tus manos Allí Es donde Dios Es bueno ¿Verdad? Porque fíjate Los hermanos Cobran ánimos ¿Por qué cobraron ánimos? ¿Ah? Viendo la actitud Uy Una buena ¿Cómo es esto? Este hombre está llorando Y nosotros Consolándolo a Él Nosotros Él nos está Consolando a nosotros Y nos está animando El 4-4 ¿Qué es el 4-4 Que decía? Y le pensé 4-4 Revisión En el Señor Entonces Repita conmigo Alegres En el Señor Siempre Vamos Hay que estar alegres Dile a tu vecino En el Señor Vamos a encontrar alegría Y vamos a permanecer alegres A pesar de Pero en el Señor Y después El 4-5 Dice Que vuestra amabilidad Ahí se Gentileza Que yo tengo la versión Que vuestra amabilidad Sea Conocida De todos los hombres El Señor Está Cerca O sea Este no nada más Te está diciendo Que tienes que Tienes que Permanecer alegre Sino también Tienes que Tienes que Permanecer Con gentileza Aquí dice Amabilidad Tiene que ver Con comprensión Consideración Cortesía Gracias A veces Hay cosas Que van más allá De la justicia Y a veces Hay cosas Que van más allá De la justicia O sea Y eso quiere decir Que tienes que ser Como flexible En algunas circunstancias Jesús cuando se encontró Con la mujer Adúltera La gente Quería aplicar Su justicia Sin embargo Jesús Fue más allá El que esté libre De picado Que tire la primera piedra Aquí en la iglesia Eso es para liderazgo Es muy bueno Muchas veces Hay normativa Mira vamos a hacer así 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 Pero a veces Hay Se puede ser Flexible Por situaciones ¿Me estás entendiendo? Es igual que Un muchacho Que hay un examen Que están presentando Y hay un muchacho Que sacó 0.9 Le faltó Un puntico Y el muchacho Estuvo 20 días En cama Con una aflicción Y el profesor Que dice Wow Este hombre Le voy a llegar Le voy a dar el punto Pero hay otro Pero hay otro manganzo Que nunca estuvo enfermo Que fue un vago Y que hace usted Si usted fuera el profesor Y conoce la situación De uno Y no conoce La situación De otro El liderazgo Tiene que estar muy pendiente ¿Por qué? Porque hay gente Que vive más lejos Los que viven en Mariaja Tal vez Si le haga más tarde Venir Los otros Para acá y para allá Bueno Tiene que ser puntual Bueno En lo posible Pero siempre hay que tener Flexibilidad ¿Me están entendiendo? ¿Ves? Entonces estas son Las consideraciones Ahora Esto Esto lo escribí yo Que tu santidad No te haga un verdugo Justiciero Que tu santidad Siempre te haga caminar En justicia ¿Verdad? Pero en esa justicia También debe haber Flexibilidad De lo contrario Es una falsa fe ¿Verdad? Alguien dijo Es mejor sufrir la injusticia Que cometer La injusticia Filipense 4.6 Dice Ah y después sigue diciendo El apóstol Pablo Aparte de que sean amables Sean cortés Diga bueno No estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acciones De gracia No estén Por nada estéis ¿Qué es afán? ¿Ah? ¿Qué es afán? Aquí tiene que ver Con los excesos ¿Verdad? O sea Hay veces Tú te puedes preocupar Pero Hay un exceso De preocupación Que te puede dañar Aló Dile a su vecino ¿Hay un exceso De preocupación? Dile la preocupación Excesiva Es falta de ¿De qué? De oración Oye tú sabes que Cuando estaba ya En España En una noche de esas Desvelé Y fue una noche Que sentía Que me estaba Volviendo loco De repente Empecé a soñar Y me empecé Empecé como A pensar Y a pensar Y me agarraba la cabeza Y yo ¡Wow! Y me venía Un bombardeo De pensamiento Y ¡Wow! Y yo Pero era tan tremendo Parecía que Fue horrible Fue una Creo que una de las noches De una guerra En mi mente Pero parece que El diablo mismo Hubiese venido Con todo Ahí mismo agarré Mi almohada Y la abracé Y empecé A orar Y en medio De la oración Dios me habló Y me habló Como nunca Me había hablado Pero esta vez Fue tremendo Porque esta vez Este Le pedí Tres cosas Y las tres cosas Pasaron Al instante Escúchame Vengo yo Y agarro Mi almohada Y empiezo Con esa guerra Y le dije No me queda otro Tengo que abrazar La fe O sea Necesito abrazar La fe Y abrazar La fe Y empecé a orar Y el señor Me habló Y me dijo Tres cosas Y sonó El teléfono El primero Tum Llegó un mensaje Y era una De las respuestas Suena el teléfono Y era otra De las respuestas Yo no podía creer Yo Wow O sea Porque Vuelve y te repito O sea Y de verdad Que te lo digo Que no hay otra Hay que soltar Todo Para tener Al señor Para tenerlos todos Tienes que soltar Todo Porque si no Te vuelves loco Y este Yo digo Uy Que tremendo Porque Y por qué Esa oración Y ruego Con acción De gracia Porque es una Gracia Poder hablar Con Dios Oye Que privilegio Es poder Tener acceso Que Tú sabes Este Oye Cuando usted Va a hablar Con una persona Que es Este Importante Humanamente Hablando Y cuestión Usted dice Oye Que privilegio Poder hablar Con usted Oye Gracias Imagínate Hablar con Jesucristo Eso es Ese es Un privilegio Mayor Y la gracia Es porque Tú das Gracia Porque sabe Que él Te oye Sabe Que él Cuida De ti Y sabe Que él Va a Responder A su Marela